Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Doctest. En esta ocasión iniciamos una nueva serie de vídeos acerca de un lenguaje de programación muy novedoso. Desde hace unos años viene ganado otra acción un nuevo lenguaje de programación con el cual ahora se está desarrollando software tal como el nuevo motor Dino, Firefox, así como se va abriendo paso poco a poco en el kernel de Linux. Pero, ¿qué trae de nuevo este lenguaje de programación? ¿Otro más? Pues bien, sin duda una de las mayores novedades que nos trae es un novedoso sistema de gestión de memoria. En este vídeo vamos a ver unas breves pinceladas de en qué consiste y cómo se utiliza. Pero antes de nada, un poquito de contexto. Tradicionalmente los lenguajes de programación se pueden clasificar dentro de dos grupos con respecto a la gestión de memoria. O bien esta se hacía de manera manual, como es en el clásico lenguaje de programación C, o bien esta era automática. En el primer caso, esto ocasionaba un montón de problemas. Podía ocurrir, como es en el ejemplo de mi derecha, que nos encontrásemos por despiste con un dangling pointer. Un puntero colgante en el cual habíamos liberado memoria antes de que realmente la variable no la volviesemos a utilizar. También podía ocurrir el caso contrario en el cual liberásemos memoria dos veces. Esto llevaba un montón de errores y solamente se podía detectar en el runtime. Este tipo de lenguajes lo que quería proporcionar al usuario era el mayor control posible. De forma que si el usuario era muy experimentado, era capaz de lograr una gran eficiencia. Por otro lado estaban los lenguajes que la memoria la gestionaban automáticamente. Esto llegó durante la época de los noventa. Mientras se popularizaban las Spiegel, también se popularizó toda una serie de lenguajes en los cuales se utilizaba un recolector de basura. Lenguajes como Java, como Python, hoy día por ejemplo Go. Estos lenguajes utilizan este método con el cual caemos en una baja de rendimiento. ¿Por qué? Porque necesitan de un runtime que vaya chequeando a una serie de intervalos si hemos dejado de utilizar una serie de objetos. Esto es una penalización por lo tanto en el rendimiento. ¿Cuál es la propuesta de RAST? RAST, al contrario que C, que lo hacía de forma imperativa, lo que realiza es una gestión de memoria de acuerdo a una forma declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la liberación de memoria va implícita en la sintaxis del lenguaje. De esta manera, cuando un símbolo, una variable, requiere para guardar su objeto de una región de memoria, el código generado se la va a dar y la va a liberar cuando el scope, el tiempo de vida de esa variable, termine. ¿Qué ocurre si queremos pasar un objeto entre dos funciones? Pues, de forma muy simple y el caso más básico es que ese lifetime se va a expandir a la función en la cual delegamos ese objeto. De forma que se va, cuando esta función retorna, vamos a liberar la región de memoria en el mismo punto, como podemos ver en este ejemplo. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca que la gestión de memoria sea segura y que también que sea eficiente, porque de la misma manera que era calculada en los recolectores de basura, se libera la memoria tan pronto como veamos que no sea necesaria. Como podemos ver, RAST representa un compromiso entre la ergonomía y la eficiencia. Pero más allá de todo eso, y de que nos hablamos enlibrado del recolector de basura y de los riesgos que conlleva el control excesivo de la gestión de memoria imperativa, yo creo que uno de los mayores aciertos de RAST es que, a la vez que nos abstrae con esa forma sintáctica de gestión de memoria, no dejamos de tenerla presente. De forma que, de nuevo, los lenguajes de programación nos proporcionan una manera de entender cómo funcionan nuestras máquinas. Pues hasta aquí esta breve introducción a RAST y su sistema de memoria. Esperamos veros más veces en el canal. Recordad suscribiros, darle like y dejarnos vuestras dudas y comentarios abajo. Un saludo a todos.